Los tipos de temor que existen, los tipos de temor son tres. El primer tipo es que el temor es una adoración, forma parte de la adoración a Allah. Nosotros tememos el castigo de Allah, por ello le adoramos solo a él y no adoramos a otro. Y le tememos porque él es el grandioso y le engrandecemos. Y le tememos porque no hay nadie que conozca lo que esconden los corazones salvo él. El segundo tipo de temor es un temor permitido, o sea, temer a los ladrones, temer el fuego, temer aquello que te pueda perjudicar en tu salud. Eso está permitido. Y el tercer tipo de temor que existe es un tipo prohibido. Y el ejemplo que damos es, por ejemplo, que el niño obedezca al padre en algo que es contrario a la obediencia de Allah. Lo importante es que el primer tipo, que es el temor hacia Allah subhanahu wa ta'ala, no se puede dirigir a otro salvo Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah sabe más. Y Allah sabe más.